No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real. Todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. La mañana este miércoles se reportó una volcadura de un camión urbano de los que prestan servicio a las maquiladoras. El cual circulaba en sentido de norte a sur sobre el Apacheco y a la altura aquí de la Carlos Fuero. El chofer se quedó dormido, dio un volantazo y cayó hacia lo que es aparentemente un domicilio abandonado. Asimismo no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales. Informo. Debería.